... Doctor, qué gusto verlo. ¿Qué pasa, doctor? Qué gusto verlo. ¿Vas a tomar una foto? Estoy promoviendo. ¿Ahora estás promoviendo? ¿Qué tal? ¿Cuándo sale? Hoy día es noche. ¿Esa no va a salir? ¿Esa va a salir? Todo sale. Todo lo que estamos viendo sale. Oh, no. Incluyendo las bellezas a mi espalda. Seré famosa. Se llama Felicitas. Bueno. Sí. Hay cierto. José María Fernández. Doctor, me la... ¿Qué es lo que te centra? ¿Qué es lo que te centra? No. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Gracias. Gracias.